LS Estamos buscando los miles Estamos buscando los miles Flinghi, Flinghi, Flinghi Only for my heat, esto sí es que el mini Only for my heat Estamos buscando los miles Tenemos Chucky, tenemos Molly Tenemos Manny, tenemos Honey Tenemos Rupi, tenemos Zory No somos Tony, no hablo de Glocky Y estamos siempre lindos, estamos siempre clean No estamos en el beat, estamos en el deal Papi es Torilla, Only for my nila Los tricky son los trillas Mi negro la calle te hace correr Estamos jodiendo pa' poder comer Si sabes la vida sabes que lo quites Tengo a tu cuerpo llamando Marcel Mi negro la calle te hace correr Estamos jodiendo pa' poder comer Si sabes la vida sabes que lo quites Only for my heat, esto sí es que el mini Only for my heat Estamos buscando los miles Estamos buscando los miles Estamos buscando los miles Estamos buscando los miles Negro no sé por qué insiste El flow llega a las cinco Desde que lo hago es distinto Estamos buscando los miles Estamos buscando los miles Mis negros lo tienen en el quinto La hierba la tengo repuesto Hago mi dinero como un homicidio Tomi negro en la cocina El dinero yo me lo gasté Voy por noche todos los días Miles, miles, miles Diseño en calcetines Hey, pila, pila, pila de jeho que tengo en vivo Down, ue, 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 bingi, 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 bingi Only for my heat, esto sí que es el mini, only for my heat, ue, ue, ue Ue, 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 down, 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 ue Gracias por ver el video.